Buenas personal, soy Lexos y bienvenidos a un nuevo episodio de 7 Days to Die A ver, antes de dejaros paso con el episodio, solo os quiero decir una cosa Durante todo el episodio estoy diciendo que vamos a ir a hacer la horda, la vamos a ir a hacer... vale Que ha pasado, que al final me he liado a hacer cosas en casa, he ido a hacer otras cosas que ya las veis durante el episodio Y al final la horda será en el siguiente episodio, vale Lo siento, os lo quería decir, porque no lo digáis, hostias, que está esperando la horda y no está Este episodio al final no es de horda y lo quería dejar bien claro desde el principio Para que no os queden dudas decir, ostras, es que no sé si entonces como es de horda pues y al final no la has puesto No, hoy no hay horda, punto y final, así que nada, ya os dejo con el episodio y no os doy más la lata En la descripción de este vídeo tenéis link a Instant Gaming, página totalmente fiable donde yo compro mis juegos Ya que los compras a una empresa y no a particulares, con descuentos de hasta el 70% Si queréis apoyar al canal y os vais a comprar un juego, usar el link de la descripción, por favor Muchas gracias, disfrutar del vídeo Hoy el objetivo, ¿cuál es? El objetivo, bueno, tengo tres objetivos, no sé si los podré cumplir Uno sería el de poder, el de hacer la mesa química, que espero que sí poderlo hacer y además ahora el primero El segundo sería el de empezar a hacer el huerto y el tercero el de pasar la horda que es mañana por la noche, ¿vale? O sea que vamos a estar currando un poquito hoy A ver, hostia, aquí tengo bastante dinero, tocaría irlo todo a vender A ver, tengo la motolista, la mía sí Podríamos ir ahora a vender O esperaría que pase la horda, ¿sabéis? Lo prefiero hacerlo así Vale, aquí, mesa química, ¿vale? Chemistry, vale, aquí Esto de aquí, ¿qué me piden? Dos de estos, un barril, tres ollas Vale, dos matraces Matraces teníamos bastantes, o yo había visto bastantes A ver, este de aquí Me han dicho que un barril me piden Pues un barril aquí Esto de aquí Nada Aquí Nada Aquí Tuberías de hierro corto me pedían, que lo he visto Hoyas me pedían tres Y matraces, fijaros, tenemos 22, creo que me piden dos A ver qué más me piden Chemistry, barril en llamas ¡Ah, en llamas! Y barril en llamas, ¿cómo lo consigo? Hierro forjado tres Y madera diez Vale, 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 vale Pues este no sé qué Hierro forjado diez Vale, y creo que, a ver, llevo para hacerlo ahora Podría ser que sí Fabricar, sí, lo estoy fabricando Vale, perfecto Y aparte de esto, para la chemistry Nos hace falta alguna cosita más Tres ollas, quince Vale, o sea, me faltan cinco y ya está Aquí han de haber Fijaos, tuberías de hierro es que tenemos una barbaridad de tuberías ¿Vale? Venga, vamos a hacer esto Y la vamos a poner ¿Qué pasa? Que es que aquí tenemos una zona de trabajo muy, muy pequeña Y aquí ya no sé dónde poner la mesa química Entonces, no sé Si subirlo al piso de arriba Toda la zona de trabajo ¿Vale? Y trabajar desde aquí arriba ¿Qué podría ser una opción? Y abajo dejarlo de alguna otra forma Porque es que aquí abajo A ver, yo creo que todo lo de esto lo puedo levantar ¿No? Mira, aquí hay una mesa de trabajo Y esto lo podría levantar Sí, lo podría levantar Esto de aquí también Sí, es que todo lo podría levantar Pero es que claro, aquí están las cajas A ver Es que es difícil, ¿eh? Os lo digo de verdad Que no sé cómo hacerlo La otra opción Sería Llevármelo abajo de todo Aquí donde tenemos el O sea, donde tenemos la cueva Y dejarlo todo abajo Pero es que es muy lento La cuestión es que cuando llegues Lo puedes hacer al momento Que esta es la ventaja de aquí La mesa química A ver cómo lo podemos hacer Bueno, primero de todo Vamos a ir aquí a hacerla, ¿vale? Chemistry Station Chemistry Station Fabricar ¿Cuánto tiempo? 30 segundos Solo Hostia, qué rápido que se hace Se hace muy, muy rápido Uy Soy tonto O sea, eso es por los nervios, ¿sabes? Vale, pues ¿cómo lo hago? ¿Cómo? ¿Dónde lo pongo? A ver Y si tiro esto al suelo Es decir, me cargo La habitación esta La hago más pequeña La hago, por ejemplo Hasta aquí Para que Rui No le parezca mal Sería hasta aquí ¿No? No No, esto A ver, no sé dónde vamos a ir a dar, ¿eh? Mira, justo hasta aquí Y aquí Todo esto me lo cargo De mi habitación Y hago una ampliación Sí, va Pues lo vamos a hacer así Bueno, pues al final me he liado He hecho todo el suelo de hormigón, ¿vale? Y ahora estoy aquí haciendo Esto Porque creo que puede quedar Es decir, es una manera de hacer una pared estrecha ¿Vale? Y al mismo tiempo Pues que yo no tengo aquí Vale, y además Desde mi puerta Dejaré una Vamos a decir Una entrada directa ¿Vale? Sé que es de hormigón Que el resto de casa es de madera Pero, oye Es que tenía que hacerlo de alguna manera Solucionar este problema Ya os digo yo que Y de esta manera Se mantiene lo que me escribió Rui ¿Vale? De Lexo Si os fijáis Y por aquí voy a poder seguir teniendo Pues yo Vamos, hemos ampliado En esta zona de aquí La zona de trabajo ¿Vale? Eh Esto de aquí Lo que sí que voy a hacer es Aquí también voy a poner Pared de esta ¿Vale? Eh Que es Y arriba tendría que ponerlo No sé si entero de hormigón o como Porque si solo pongo la mitad Quedará un hueco Por lo tanto, si arriba Tocaría poner uno entero de hormigón Diría Ah no O lo puedo enganchar allí No sé Es que puede quedar Es que va a quedar muy mal uno entero Bueno Intentaré poner la mitad Y ya está ¿Vale? Pero bueno Ya vais viendo Cuál es la idea que he tenido Eh Espérate Que esto entonces es Mirando a este ¿No? R Copy rotation Vale Perfecto Y queda así Entonces Ahí arriba A ver cómo queda Bueno Ni tan mal ¿No? Ni tan mal A ver No es nada Que digas hostia Es la hostia Pero oye Ni tan mal Vale Aquí vamos a acabar esto Por un tema de estabilidad Genial Ahora esto Después ya acabaremos La otra forma Y aquí podríamos Ya como mínimo Acabar esta pared Así que quede Cerradita ¿Vale? Y aquí nos quedaría Esto Pues ya veis Hemos ganado Esta pequeña zona De aquí Que aquí por ejemplo Nos puede caber ya La mesa química Que ya está hecha Por cierto Así que perfecto ¿Aquí no me entras? No Pero aquí sí Y te puedo rotar No tiene ningún sentido Que te roto Porque tú eres así ¿Vale? Pues así Te voy a dejar aquí Oye pues mira Ya tenemos aquí La mesa química ¿Vale? Perfecto He de poner aún La cimentera Que la podríamos poner Aquí ¿Dónde la tenemos? Aquí ¿Vale? Que la hemos arreglado antes La podríamos poner aquí ¿Vale? Pues muy bien Y oye Hemos ganado todo este espacio Que ¿Sabes? Que pensaba que no lo ganaríamos Al final Vale Esto así Una Y dos Y esto de aquí Es para una puerta ¿Vale? Por lo tanto Si hay más haciéndose Los cancelo He arreglado el lucero del alba Quiero hacer además Luceros del alba Para la noche Que se va a venir Eh Cuatro Fabricar O sea Eso sí que lo tenía muy claro Esto de momento entonces Lo vamos a dejar por aquí Eh Sí por aquí Esto lo podemos dejar Esto también de momento Eh Así Así ¿Vale? Esto yo lo veo Muchísimo mejor Pero muchísimo mejor Fijaros ahora por aquí tengo Y vamos a poner una puerta Vale Y ahora hay que grafitar una puerta Puerta De Almacén A ver cómo es Oye pues acero forjado ¿Y dónde se hace la mesa? Pues esto nos puede ir muy bien La puerta de almacén esta ¿Eh? 12 acero forjado Y resortes Creo que me piden muchos resortes A ver Resortes creo que están aquí Eh Pues no Aquí no hay Resortes Ahora que me fijo Bueno pero yo antes He visto muchos resortes Eh Tampoco A ver si es por aquí Eh Esto sí que me lo voy a llevar Y esto también Y estas flechas también Porque las vamos a necesitar Puerta de metal duro A ver si encontramos algo mejor O sea Si puedo hacer la otra Vale no Aquí Resortes Vale 26 Vale Y ahora me decía Ah y este metal Porque arriba había más de este Y arriba aquí teníamos este de aquí Vale perfecto Y ahora me decíamos que con esto Y acero forjado Y se hace en la mesa Vale Un momentito Acero forjado que creo que está En este No en este no A este En este de aquí abajo Entonces Este de aquí Me vengo aquí Puerta Vale De almacén Sería como esta ¿No? Fabricar Perfecto Tres minutos Pues mira Ningún problema Que se vaya haciendo Esto bueno Aquí no te veo A ti Eh Vale Vamos a dejar Ahora de momento Porque ahora sí que ya Hemos demasiado Pues vamos a dejar Mil de estos Esto Esto por aquí también Esto y esto por aquí Esto no Mechanical parts Aquí esto ya os digo Que lo voy a volver a ordenar ¿Vale? Porque esto fue Cuando lo ordenamos al principio Pensando en un tipo Pues oye Vamos a necesitar esto Lo otro Pero ahora ya no Esto lo voy a llevar a vender Que son 4.000 y 4.000 Que es bastante dinero Así que Porque no creo que ahora Lo vayamos a usar Después de haber hecho La mesa química No le veo mucho uso Así que lo voy a dejar Por aquí En los sitios De ir a vender cosas ¿Vale? Que todo esto hay que irlo a vender Eh Vale Y ahora mismo Que tenemos esto Se está haciendo la puerta ¿Qué hora es? Es la una y media Tocaría Volver a colocar Los hornos Por ejemplo Aquí dos hornos No me van a caber Un horno Lo puedo mantener aquí Pero otro aquí Lo veo bien Así que lo que voy a hacer Es este de aquí Take Vale Antes hay que reclamarlo ¿Qué te hace falta? Eh Piedra Arcilla Y cuero Vale Eh Por aquí Tendría que estar el cuero Pues no lo veo A ver aquí Piedra Arcilla Y cuero Cuero Piedra Esta misma Que hay menos Y arcilla Vale A ti te quiero Levantar 15 segundos Y este lo vamos a dejar Ahí en esa esquina Porque aquí también queda Como todo un poco Apilotonado ¿Sabéis? No me gusta Y prefiero tenerlo En la otra esquina Bueno, es la esquina De ahí al lado Que más también tiene su lógica Por si alguna de las cosas Que hemos de hacer Se obtienen por allí Vale Y esto se ha caído Y lo hemos perdido Hostia Pues he sido tonto Porque aquí seguro Que habían de todo Sí Porque aquí seguro Que teníamos ya ollas Y todo Pero bueno He sido tonto Vale Esto sí que me lo han dado Perfecto Miraros Aquí Eh Usar Y te voy a colocar Esto aquí Esto aquí Eh Esto aquí Aquí la mitad Aquí la mitad Aquí la mitad Y yo me llevo la mitad Venga Perfecto Oye pues Ha quedado genial Vale Eh Solo para ver ¿Qué te piden? Un matraz Ya sabía yo Bueno Es que el matraz Es igual que ahora el otro No tenga Porque en esto podemos cocinar Vale Y entonces la hoguera esta La podríamos dejar Por ejemplo Aquí Eh Levantar La estoy levantando directamente Porque lo que no quiero Tampoco es que se nos pierda De nuevo ¿Sabéis? Entonces si la dejo aquí en el suelo Con todas las cosas Pues Ya no tenemos ese problema Eh Open Vale Y te voy a dejar Esto Esto Y esto Vale Y madera no tenías Porque yo tenía más o menos esa madera O creo que no tenías Y esto ha quedado bien Esto así Oye Pues ni tan mal Vale Y aquí lo que quiero hacer Porque es el fertilizante Voy a necesitar Fertilizante No tienes Pensaba que había una opción Que era con Creo que Me habían formado Fertilizante Ah En este Pólvora de nitrado Y pólvora de nitrado 10 Y aquí me piden 15 O sea El mejor es con mierda humana ¿Vale? Pues Voy a ver si tenemos pólvora de nitrado Que es algo que creo que no tenemos Que tocará ir a buscar Aquí no hay ¡Hostia! Que no tenemos Tenemos una barbaridad Y mierdas humanas Tenemos Solo cuatro ¿Y qué más necesitas tú? Eh Fertilizante Mierdas No, pero aquí me sale Con carne podrida Ah, pero si me sale Para hacer aquí O sea Flipalo, eh Para hacer aquí Pero es que usa Mucha pólvora de nitrado Y para hacer tú aquí Fertilizante me pierde Vale, pues me podremos hacer Cuatro solo Y Tierra Tierra de esta sí que tenemos Muchísima ¿Vale? Tenemos más, eh Pero Venga ¿Cuánto puedo hacer? A ver En fin Vale ¿Cuántos? ¿Y por qué no me deja? Ah Vale Pues ya está Venga ¡33 minutos! ¿Pero esto qué es? ¡Hostia! Si se tardan a hacer el fertilizante Chaval Voy a tener que estar Todo el día haciendo fertilizante Esto es una locura Al final he decidido Que vamos a ir Un momento Al ¿Cómo se dice? Al vendedor ¿Vale? Ahora os explicaré por qué Que es por lo siguiente Porque Así me lo saco de encima Ya una parte Aunque después tengamos que volver Eh Punto de regreso rápido No, aquí Punto de regreso rápido Vale Y vamos a ir con la moto Espérate La moto como va de gasolina Va bien Vale Así recto más o menos Y Es eso Básicamente porque he dicho Oye, mira Tengo todo el día para adelante Son las 9 de la mañana Hasta la hora de la horda Podía o ir a lutear coches O ir al vendedor Y he dicho Mira, voy al vendedor Le vendo todo lo De cosas Porque además he encontrado Más cosas que habían En las cajas De cuando llegamos Y lo dejamos todo Le vendo estos packs Y así ya me saco de encima esto Y aunque tenga que volver después Y miro sobre todo Si tiene algún motor De moto Porque de lo que vamos Pero ahora mismo Es de motores O sea, vamos muy muy mal De motores Así que hoy Vamos a ir por aquí Es la primera vez Que voy a llevar La moto a la nieve Espero que no se me quede aquí Os imagináis Que le voy a poner cadenas Eso sí que molaría No, no Ole, ole, ole Madre mía Madre mía Como estoy esquivando Todos los obstáculos A ver, moto Muy bien Vas muy bien Ole, moto Ole, moto Madre mía Madre mía La moto esta La minimoto Qué bien que va A ver Vale, está quedando Un poco más a la iz Izquierda El sitio de vender Vale Ahora vamos como En línea recta Vamos bien Es chungo, eh O sea Ir esquivando todo esto No es moco de pavo Pero bueno Vale Ahí, ahí Vale Por aquí Madre mía Como paso de todo el mundo Ya ni me cogeré Con la moto O sea No me pueden alcanzar Hostia Como mola Eso sí Se conduce fatal O sea Espero que Creo que en una actualización Me han dicho de aquí un poco Van a meter El ¿Cómo se dice? Unas motos más grandes Y espero que la conducción Sea bastante mejor que esta Porque es que Va como a tirones O sea Va fatal Vale Un poquito más Perfecto Y yo Me bajo de aquí Venga Tienes algo interesante Hombre sí Pero es que yo no tengo nada Para tirar ahora mismo Así que te esperas Esto sí Te cierro Vale Y vamos a venderte Vale Para quien se lo pregunte Estas cosas Las pupitas y todo esto Es que fuimos a buscar tesoros En el episodio de Ruiz Esto Todo te lo vendo Esto Todo Te lo vendo Esto Todo Te lo vendo Vale El dinero también Te lo vendo Todo Me habéis dicho Que como mucho De cada cosa Le puedes vender 10 stacks Hay 3 stacks Vale Llevo 2 Y el tercero Es decir Que no puedes vender Más de 3 Esto te lo vendo Esto te lo vendo Y Creo que De las cosas que llevaba No había nada así Como más Que me interesara vender Vamos a ver En cosas secretas Que teóricamente Aquí está lo cheto Hay un manillar Que nos podría ir bien Pero es que ya tengo suficiente Torreta Torreta ¿Cuánto? 50.000 Hombre Yo tengo para pagar ¿Y qué me daría? 8 torretas El problema es que no tengo después Balas para meterle a la torreta ¿Sabéis? Este cañón está bien Parece A ver Hay alguna otra cosa Sí Esto Esto son las Rampas Así que son de hélices Hostia No es tan mal Podría comprar 5 Manillar de moto Es que creo que ya tenemos suficientes ¿Vale? Casco en minero 560 No está nada mal Escopeta recortada No Es que a mí me gusta La escopeta larga La normal ¿Sabéis? No la recortada A ver Y en cosas normales ¿Qué tienes? Decoración No me interesa nada Recursos Tampoco Porque casi todo esto Te lo he ido vendiendo yo Munición Armas Revolver Esta escopeta Es 306 La que llevo ahora ¿Qué nivel es? O la he dejado No 167 La verdad es que es bastante mejor Que la que llevo Mazo de hierro Que no tenemos ninguno A ver ¿Cuánto dinero tenemos? 20 O sea 60 80 94.000 Tampoco estamos tan mal de dinero ¿Eh? No tendrás tú por casualidad Fertilizante Porque quiero montar un huerto A ver Este es todo lo que tienes ¿No? Vale Químicos Esto es lo que te he vendido Y me has ido muy a cuenta Vale A ver No lo sé Es que aquí viene A ver Torretas Vamos a comprarlas No sé cuándo las vamos a gastar ¿Vale? Pero algún día meteré torretas en mi casa Entonces Me acabo de arruinar Tengo 8 torretas No sé cómo funciona Pero ya tenemos 8 torretas ¿Vale? Casco de minero 5000 Lo veo muy caro por un casco Manillar Es que no sé si me falta uno o no Por si acaso Te lo compro O sea No me hace mucha gracia Pero te lo compro por si acaso Vale Y ahora que te he comprado todo esto Esto Para cuando pueda hacer una buena escopeta Este cañón puede estar bien Pero puede que tengas de mejores Es que ahora comprarte esto Me parece un poco Estas trampas Venga Así vamos a hacer diferente Nuestro sitio de ordas Ya tenemos 5 trampas de estas Lo otro A ver ¿Y qué más me puede interesar? Y la escopeta recortada 8000 Venga La probaremos en la No, no La recortada no Te he dicho que es la normal Esta de aquí Y el mazo este También va Nos dejamos El partner hoy aquí Vale Ahora mismo me quedan 24.000 Ya no voy a comprar más cosas ¿Vale? O sea Me acabo de arruinar A no ser que vea algo que diga Uy Lo necesito sí o sí A ver Ropa no Libros tampoco Recursos tampoco No es que no lo veo nada Estaba buscando también A ver si tenía una de estas Una azada ¿Vale? Por cierto La azada que necesito Para hacerla Azada de hierro del jardín Ah, pero si es muy fácil La puedo hacer Y ya no pasa nada Vale ¿Y tú ya estás looteado? Diría que si no Ah, no Pues mira Qué bien me va a venir Haber venido A tu tienda hoy Compañero Vamos a lootearte entero A ver Venga Esta bolsita Nada Aquí arriba Había esta de aquí Nada Y ya me voy Directamente A la de munición Que teóricamente Es donde has de tener Lo cheto tú Aquí Venga Lo que sí que veo Es que Se puede estar Haciendo un poquito Largo Si pongo la horda En este episodio Si creo que el episodio Será en la siguiente ¿Vale? Porque es que en este Veo que se nos puede hacer Bastante largo Si no ¿Vale? Vamos a acabar de lootear esto Y se lo vamos a ir dando A ver Ten A ver Ten Hola ¿Qué te voy a vender ahora? Pues te quiero vender Te quiero vender ¿Qué te quiero vender? Esto Aunque no es timer De solo 17 Es para tener espacios ¿Sabes? Esto no lo vas a querer Yo es que ahora Tampoco me interesa esto Esto lo tiramos Y vamos a seguir Y vamos a seguir Looteándose Venga Nada Un poquito de hierro Que si te va bien Agua esta Que no me interesa Pero bueno No me interesa Porque ya tenemos mucha No por nada más Vale Agua embotellada Te puedo vender los 15 Y de casa sacar más Vale Te voy a vender los 15 de agua Cuanto me los cobras Porque así es el stack entero Venga Me lo vas a comprar a 300 Pues mira Es para dejar un stack libre O sea Todo esto es para ir dejando stacks libres Tubería de hierro nada Vale A ver Por aquí ¿Qué más tienes? Arriba ya te he looteado Vale Fales falta la parte trasera Y bajo tierra A ver Me estoy congelando De acuerdo Si me estoy congelando Pero un momentito Ah espérate Si me estoy congelando Otro stack libre Vale Puntas Esto me lo he de poder llevar O sea Esto lo necesito Beber Vale Fuera Y me llevo las puntas Va Perfecto Nada No puedo Es que no Es que voy muy bien Ah ¿Lo podría dejar En el resto Del coche? O sea Del coche De la minimoto Claro que la minimoto Tiene slots Para llevar cosas Eh minimoto Minimoto Que me he acordado De ti ahora Vamos a por El de la minimoto Eh Aquí Pues te voy a dejar Pues te voy a dejar Esto 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 Ahora el dinerito Esto Estas flechas Esto Y esto Y alguna cosita más De momento Y esto Y esto Y esto De momento De momento La dejamos así La minimoto Cargada de cosas Creo que aquí Aquí abajo Había algo O arriba Creo que arriba Me suena que había Alguna cosa De luteo O no No Arriba no era Puede ser que es en el segundo piso Aquí No, el segundo piso Me da acceso Allí Y aquí otra caja de munición Genial Joder Este tío está bien armado Pero muy bien armado Con tantas cajas de munición A ver que me das ahora Seis cohetes Esto lo hemos de probar Esto lo hemos de probar Tenemos seis cohetes Madre mía Madre mía Si, si Vale Faltaría creo que es esta mesa de aquí Que no te luteado Vale Treinta y siete Y ahora ya sí que nos vamos Hacia abajo Hacia aquí Venga Por aquí Y A ver ¿Dónde puedes tener toque y cosillas? Aquí Nada Tres analgésicos En tu mesa química Nada Es para que la uses O sea, no tienes nada de loot Y por aquí A ver Más puntas Puerta bloqueada ¿Y te la puedo destruir? No Es que lo bueno sería aquí Entrarle Y robarle la caja fuerte esta Pero no me deja Joder Qué putada Vale Pues yo creo que aquí ya le hemos Sisado todo lo que se le podía sisar A ver Por casualidad ¿Cuánto cuestan? O sea, es Muy baratos O sea, me los compras muy baratos Eso es último Pues nos vamos a ir ya para la base ¿Eh? Sí, sí, sí Nos vamos a ir para la base Porque es que Vamos a coger la moto Espérate Tú Que hemos dicho que te cogería antes ¿Vale? Y para ir hacia la base Vale, ya estamos aquí en la base ¿De acuerdo? Es que tenemos un montón de cosas Muchísimo dinero A ver, voy a intentar coger todo esto Lo máximo posible Vale, esto ya no Vamos a irlo entendiendo Y por aquí voy a dejar el episodio de hoy ¿Vale? Porque es que si no Veo que voy a tener que saltar muchas cosas Que no quiero saltarme Entonces lo dejamos Para la siguiente Horda Para esta ya no Pero para la siguiente Si lo que haremos es Preparar la casa mucho mejor Es decir O sea, el sitio para Las Para afrontar la horda ¿Vale? Porque fijaros Ya tenemos ocho torretas Que hemos podido comprar Y todo de cosas Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente episodio Adiós